Música Les doy la bienvenida a las oficinas de la Gerencia General de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa CODALTEC. Nuestra misión es liderar el desarrollo tecnológico del sector defensa, produciendo soluciones en tecnología para las necesidades operacionales de las cuatro fuerzas. Tenemos tres líneas principales de negocio. La primera es la de sensores, donde cubrimos todo el espectro electromagnético en sus diferentes gamas. La segunda, negocios de tecnología e información, donde somos básicamente desarrolladores de software. Y la tercera, la de gestión tecnológica, donde administramos los desarrollos en tecnología que se hagan al interior de las fuerzas para lograr su comercialización. ¿Cuál es nuestro sueño? Ser reconocidos como los que cerramos la brecha tecnológica que tiene el país con los productores del primer mundo. Segundo, ser los primeros proveedores, los principales proveedores de tecnologías para el sector defensa. Y por último, ocupar un lugar preponderante en el mercado de Latinoamérica. ¿Cuáles son nuestros logros hasta hoy? Primero, somos reconocidos por conciencias como un centro de investigación, el único en el sector defensa. Segundo, hemos desarrollado simuladores para aviones no tripulados, para aviones tripulados, para vehículos blindados. En lo que tiene que ver con seguridad, hemos desarrollado los centros de mando y control más avanzados del país. Ibagué, Villavicencio y ahora el de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, para la protección del río Bogotá. En lo que tiene que ver con sensores, hemos desarrollado los radares TADER para defensa aérea y CINDER para la protección de infraestructura crítica del país. En lo que tiene que ver con desarrollo de software, estamos desarrollando actualmente lo que es la vertical de salud para las fuerzas militares, considerado el segundo proyecto más grande de desarrollo de software del país. Seguimos investigando, seguimos innovando, seguimos generando capacidades para que la ingeniería colombiana y del sector defensa sea reconocida internacionalmente y para que el sello de calidad de los productos diga no solamente probado en Colombia, sino hecho en Colombia y probado en Colombia. ¡Gracias!